Antes de comenzar, quiero saludar a los colectivos de víctimas y asegurarles que desde esta Cámara, desde esta institución, trabajamos con el objetivo de que morir en carretería sea cada vez una cosa cada vez más pasado, aunque la velocidad de torpezas y casos aislados de la actualidad haga saltar los radares. Hoy Ciudadanos rescata, por decirlo de alguna forma, una demanda histórica, ya se ha comentado desde hace más de 20 años, que esta Cámara y el Consejo Superior de Tráfico venían reclamando. Para comenzar el debate, me gustaría hacer una propuesta, creo que útil, que dejemos de hablar de accidentalidad vial. Porque la accidentalidad es un concepto que implica fatalidad, resignación y es algo inevitable y, por tanto, que niega nuestra capacidad de encontrar soluciones. Si un problema no tiene causa ni margen de actuación, podríamos hablar de accidente. Pero desde aquí, precisamente, queremos actuar y, por tanto, es más lógico hablar, como en otros países europeos, de siniestralidad y violencia vial. Por tanto, mi grupo saluda a esta y cualquier otra iniciativa para la reducción de los índices de siniestralidad y acabar con la violencia vial. Y, como punto de partida, reiteramos nuestro análisis de las causas de esta violencia. Los recortes matan también en carretera. De modo que la clave, como ya se ha comentado, será ver si los próximos presupuestos generales del Estado continúan con la austeridad a costa de nuestras vidas o no. Miren, el Plan Estratégico de Seguridad Vial para motocicleta y ciclomotor se puso en funcionamiento en 2008. Tenía un recorrido de cuatro años. Y cuando se hizo el cambio de gobierno, ese plan se integró dentro del Plan Estratégico de Seguridad Vial 2011-2020, plan que en 2016 ya podemos dar por finiquitado, dado el repunte de víctimas hasta 13 años de descenso. Aprovecho también desde aquí para recordar al señor director de tráfico y al ministro la reiterada solicitud de nuestro grupo parlamentario acerca de las actas de los grupos de trabajo del Consejo Superior de Tráfico a quienes incumbe el seguimiento de dicho plan. Pues bien, aportamos debate y realismo. Varias enmiendas en la parte resolutiva de esta moción con el fin de evitar que la excesiva apertura y ambigüedad del texto presentado dé lugar a un conflicto de competencias que, no me cabe duda, Ciudadanos no querrá provocar. Ese conflicto lo hereda de la proposición no de ley de seguridad vial y que recibió las enmiendas, a su vez, de varios grupos en este sentido, al instarla a la realización de actuaciones para las que la Administración central ni tiene competencia ni titularidad. Y no es que solo hayamos visto esto nosotros los nacionalistas, sino que también las enmiendas del Partido Popular van en este sentido. Nos preocupa especialmente porque únicamente este hecho es perfectamente capaz de transformar esas buenas intenciones en ineficacia y frustración. Y los colectivos de víctimas no necesitan eso. Por ello pedimos responsabilidad y que nos utilicen la seguridad vial para maniobras que vayan en contra del principio de descentralización. Que, insisto, no me queda duda de que no sería esa la intención de Ciudadanos. Por otra parte, queremos que no podemos separar un colectivo de otro, no podemos separar las motos de los ciclistas porque ambos son colectivos vulnerables y, de hecho, son los propios colectivos motociclistas los que reclaman que se les vinculen a estos colectivos vulnerables, como la bicicleta, dadas las condiciones asimilables en carretera. Miren, el 75% de los accidentes en los que tienen lugar varios vehículos y la moto tiene la culpa generalmente el otro vehículo, turismos o camiones. En el caso de las bicicletas es todavía mayor. Así pues, tener presente que en carretera no somos iguales, que hay una escala de vulnerabilidad en la que debemos ser conscientes como el legislador, es una de las claves para garantizar nuestros derechos y crear una cultura de paz. Y una respuesta integral que favorezca precisamente esa cultura deberá actuar prioritariamente sobre el menos vulnerable en esta escala. El mismo ministro de Interior dijo que no escondería el repunte de las víctimas tras las carreteras de fomento, mal hechas en su día, el envejecimiento del parque de vehículos, responsabilidad del Ministerio de Economía o el aumento del flujo viario, cuya causa no llego a apuntar, pero esperemos que no fuese la lluvia. También dijo que asumiría acciones y yo además le diría que esas acciones son una cuestión de responsabilidad. Y creo que de verdad podemos y debemos actuar para salir del paradigma clásico, para salir al paso que nos marca la sociedad. Leo de entre las propuestas urgentes de uno de esos colectivos. El actual repunte supone que pone de relieve que todavía no hemos conseguido llegar a una cultura de la seguridad vial. La seguridad vial debe entrar a formar parte de una política de Estado, igual que la educación y la sanidad, y no podríamos ser más claros. No se trata de poner el sello vacío de pacto de Estado, sino de vincularlo transversalmente a otras políticas, al igual que hacemos o que proponemos hacer cuando hablamos de cultura de paz, cuando hablamos de feminismo o de transparencia. Se trata de entender que recortar en sanidad, educación y cultura, o que votar sobre burbujas de alquiler o precarizar el modelo laboral, al aumentar el desplazamiento, añade todavía más factores que van en contra de crear una cultura de paz y seguridad vial. Termino. Tenemos que empezar a empapar a nuestros ministerios de esa cultura o todos los planes estratégicos que hagamos, sea del color que sea, serán solo papel mojado. Es vuestra responsabilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Luis Valle.